Entre el grupo de los migrantes cubanos estancados en Colombia se encuentra una mujer enferma de cáncer que entre lágrimas pide ayuda. Hasta el momento el gobierno de Colombia no se ha pronunciado ante la crisis humanitaria y en menos de una semana los cubanos deben salir de ese país. La agencia de noticias RPTV entrevistó a la mujer enferma y Grisel González tiene los detalles. Mayerly tiene cáncer en la sangre y necesita tratamiento especializado, pero se encuentra estancada en Turbo, Colombia, junto a un grupo de cerca de otros 250 cubanos. Que el pueblo colombiano se pueda apiadar de nosotros, no solo lo pido por mí, lo pido por esta cantidad de cubanos que estamos aquí, que nos encontramos en una situación desesperada. Aileen es una de las mujeres embarazadas en el albergue. Tiene 24 años de edad, dos meses de embarazo y dejó un niño de tres años en Cuba. ¿Dónde quieres que nazca tu bebé? En Estados Unidos, para que tenga un futuro mejor, para que sea libre en el mundo, lo que nosotros nunca hemos podido tener en Cuba. En Turbo han recibido el apoyo del pueblo. Les proveen alimentos, los visitan y le llevan ropa y hasta café. Aquí vienen colombianos todos los días. Las autoridades locales mantienen también su apoyo y han habilitado además del albergue tanques de agua. Mientras, en Turbo, Colombia, siguen llegando cubanos a diario. Todos se encuentran en medio del desconsuelo ante un futuro incierto. El gobierno de Juan Manuel Santos aún no se pronuncia sobre la crisis humanitaria. Lo único que queremos es continuar nuestro viaje, así sea por Guatemala o por México, por Canadá. Decidir este problema ya. Están aquí que tienen deseos de llegar, que han dejado todas sus cosas en Cuba, que no tienen nada, nada. O sea, ni trabajo, ni casa, ni nada, porque todos lo han vendido. Y han perdido mucho dinero en el camino, ya no tenemos ni para virar. Si se decide decidirnos mandar a otro país de atrás, no tenemos nada. O sea, vamos a estar en las calles, botados. La única noticia que recibieron de parte de un oficial de Migración Colombia es que deben salir del país en menos de una semana. Y la recomendación, que continúen el camino por sus propios medios hacia la frontera con Panamá. Una frontera cerrada. O que se regresen al país de donde vienen, ya sea Ecuador o Venezuela. Esta es mi situación. Realmente soy una cubana que no tengo cabello. Necesito llegar a los Estados Unidos. Necesito reunirme con mi familia y ponerme un buen tratamiento. Grisel González, Martín Noticias.